Muy buenos días a todos en sus hogares que inician desde muy temprano sus labores. Y bien, precisamente hace algunas semanas estuve en la ciudad de Satipo, y les voy a contar una maravillosa historia de éxito sobre un agricultor que viene cultivando precisamente su futuro a través de los cítricos de naranja y mandarina. Veamos. Bueno, señorita, me siento muy feliz de cultivar cítricos, ya que estos cítricos me han hecho posible educar a mis hijos, me hace posible mantener a mi familia. Las fértiles tierras de nuestra selva central anunciaban desde ya el paraíso de los cítricos, frutos que dejan impregnado su agridulce olor por el largo camino, el mismo que nos revitaliza y nos invita a seguir con esta aventura frutícola en Mazamara. Este es el rostro de un esforzado agricultor que supo sacarle literalmente el jugo a su éxito a través de cultivos de naranjas y mandarinas. Julio Escriba ha dedicado gran parte de su vida a la agricultura, y aunque a veces el panorama no fue alentador, nunca se milanó ante la adversidad. Tuvimos una mala experiencia en tangelo, diéndonos también en el mercado, teniendo un buen precio en la naranja tangelo, llega una enfermedad llamada alternaria alternata, que hace que se caigan las hojas y también los frutos. Eso hizo que nosotros buscáramos un nuevo producto alternativo, como es la naranja Washington. Julio lleva 11 años cultivando la naranja Washington en Satipo, junto a un grupo de valerosos agricultores de la asociación ProFrutix. Lo curioso de las naranjas Washington es que los agricultores han logrado adaptarla a nuestra selva central, ya que es un fruto que por lo general se cultiva en la costa. Este valeroso agricultor no tuvo mejor idea que cultivar en nuestra selva naranjas que antes solo eran producidas en la costa como la Washington o más conocida como la naranja Wando. Julio tenía la certeza que con el clima propicio de Masamari podría cosechar los cítricos más deliciosos con las propiedades nutritivas necesarias, pero sobre todo con un dulzor inigualable. La naranja Washington sí en estos momentos tiene un precio que nos favorece a los agricultores. Esperemos que se siga manteniendo ese precio. Nuestros amigos agricultores que le pongan más fuerza, más punch para seguir saliendo adelante. A este paraíso de los cítricos se suma la jugosa mandarina de esta zona. Esta fruta parece darnos la bienvenida con un destello casi celestial, pues parecen caídas del cielo. El trabajo arduo acompañado de minuciosos cuidados son su prioridad a la hora de la cosecha. Sabe que sus productos tienen que llevar su sello de calidad. Estamos en estos momentos cosechando porque tenemos que avanzar porque la cosecha casi está que pasa. Usted tiene acá un árbol precisamente que no es de mandarina sino que es de limón. Coméntenos un poco acerca del injerto. Esta es una planta cleopatra. Se utiliza como patrón para el injerto de cualquier cítrico que usted quiera hacer. Puede ser una mandarina, puede ser una naranja criolla, una naranja valencia. Gracias a las buenas prácticas agrícolas, este esforzado agricultor recibe constante apoyo del Ministerio de Agricultura y Riego, que a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria se colocaron estas trampas que combaten la propagación de la mosca de la fruta. En este caso, Senasa nos viene capacitando para controlar la mosca de la fruta. Esta es una trampa, por ejemplo, que se ha diseñado para controlar la mosca de la fruta. Además, Julio dice estar agradecido con Agrobanco que le ha permitido financiar la producción de cítricos. Y Agrobanco tiene una tasa de interés más flexible y sobre todo que le da para el agricultor para un año, que te deja trabajar. Esta fue la historia de un hombre que ha decidido apostar por la agricultura y que ve ahora reflejado en sus campos el fruto de su esfuerzo. Ese agridulce aroma del éxito y que le ha permitido inflar su pecho de orgullo y sacar adelante los suyos. Y les comento que es uno de los frutos más ricos, más dulces que he tenido la oportunidad de probar y felicitar estas buenas prácticas agrícolas a las personas de Mazamar. Y bien, vamos a contarles precisamente ahora otra historia de éxito, pero esta vez a base de leche. Y es que en las alturas de Ayacucho, los creadores de ganado, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Riego, han permitido salir adelante gracias a la producción lechera. Veamos. Bienvenidos a Alpachaca, una localidad ubicada en las alturas de Ayacucho y cuya punta de lanza comercial es la ganadería. Una actividad que en los últimos años se ha visto incrementada debido básicamente al trabajo realizado por el Ministerio de Agricultura y por supuesto, los ganaderos de la región. Efectivamente, amigos, acabamos de llegar a la zona de Alpachaca, en la zona ganadera, en las alturas de Ayacucho, más o menos 3.600 metros, donde gracias a la inseminación artificial se ha logrado mejorar la raza y por supuesto, gracias a la genética, aumentar también la producción de leche en esta zona del país. Vamos a conocer un poquito más acerca de este trabajo. En la zona de Alpachaca se han inseminado hasta el momento a más de 6.000 vacas y hay más de 4.000 crías utilizando tres tecnologías, semen importado, nacional y sexado, con el objetivo de obtener solo crías hembras. En otras palabras, los toros ya no son necesarios en esta región y para la inseminación artificial se está trabajando con razas como la Brown Swiss o Pardo Suiza, una especie originaria de los Alpes suizos y cuya producción de leche supera ampliamente a la de las vacas criollas. Hemos encontrado que la producción de leche es 5.5 y estamos por vaca, estamos 8.5 a 10, como lo dicen los productores, por campaña, redondeado los 305 días. Esto nos quiere decir que estamos entre 3.000 y 3.500 litros por campaña por año. La meta es inseminar 2.000 vacas este año y 2.000 vacas más en el 2016. La construcción de un centro de nitrógeno líquido para la preservación del semen y el patentado de la raza Brown Swiss, Perú. Los más contentos con esto son los ganaderos y sus vacas, por supuesto. Es cierto, la mejora se nota bien, claro, porque antes teníamos vacas que me producían, por decir, 8 litros, 7 litros, ¿no? Pero ahora ya tengo más a los 10 litros, hasta más también, y es un solo ordeño, si lo hiciéramos dos ordeños debe ser más. Otro de los puntos que vale la pena destacar es el sembrado de forraje especial que alimenta a las vacas. Este año se tiene previsto, y para beneplácito de estas vaquitas, la habilitación de 150 hectáreas más con forraje especial. En suma, el Ministerio de Agricultura está cumpliendo un papel muy importante en esta zona. La División Regional Agraria, estamos hablando del Ministerio de Agricultura, ese es el que estamos haciendo el trabajo. La inseminación artificial lo hace el gobierno regional, el Ministerio de Agricultura. Ellos nos brindan ese apoyo para mejorar, ¿no? Para hacerle inseminar a nuestras vacas y tener los terneros ya mejorados. Estoy contento porque eso es lo que ya nos tranquiliza así para seguir así trabajando y también insinuar a los demás para que trabajen, porque no hay otra cosa más. Acá es nuestro ganado vacuno y desde luego para poder vivir mejor. Este es el boom lechero en Alpachaca, una zona que apunta a convertirse en una de las principales abastecedoras de leche en la región sur. Los cambios están a la vista y esperemos que pronto la leche se multiplique, las vacas también y con ello el progreso de estos ganaderos. Bien, dos historias de éxito, una del boom lechero y otra de los cítricos en la selva central Mazamari. Para la próxima nos promete, ahora sí, mandarinas, porque dice que estaban espectaculares las mandarinas en Mazamari. Sí, prometido, prometo. De repente me ayudan a aclarar la... A todos nos va a ayudar. Los cítricos. Muy buen desayuno, la fruta directa pues, ¿no? Así es. De la chacra, maravilloso. Muchas gracias Silvana, que tengas un maravilloso inicio de semana. Igual a ustedes chicos. Nos reencontramos.